de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. El éxito no tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presenta Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Laguna. Nuestro invitado de hoy, Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista y ahora precandidato presidencial. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te va? Bien, ahí andamos, asumiendo los desafíos y los retos. Agarramos la calle, a partir del martes comenzamos a girar por todo el país. En ese esquema precandidatural. Ahora, hay varias cosas que es bueno abordar con respecto a esto. Primero, ¿en cuánto tiempo la oposición debe definir su candidato? ¿La metodología? ¿Quiénes van a ser los que organizan ese proceso de selección del candidato? Y si a ustedes, como avanzada progresista, les parece bien esta decisión sobre la fecha de las elecciones. ¿Se sienten a gusto, se sienten cómodos con esta decisión o la consideran atropellada? Por supuesto que no. Además, Vladimir, no era un secreto lo del adelanto de las elecciones presidenciales. Es una forma maquiavélica del gobierno que era previsible que se presentara ese escenario. Un adelanto de elecciones de manera interesada, buscando generar las peores condiciones en el marco de la unidad opositora venezolana, que no haya ninguna posibilidad de planificación, etc. Y por supuesto, violatorio a la constitución, a las leyes, llevarse por delante lo que sea. Pero no obstante ello, nosotros asumimos el desafío, asumimos el reto. Claro, eso es una materia de debate urgente y permanente en el seno de la unidad opositora venezolana. Estamos hablando de los partidos de la mesa de la unidad, incluso más allá de ellos. Entiendo que ayer hubo una reunión entre diferentes dirigentes de la oposición. Creo que fue convocada por Ramón Guillermo Beledo, de acuerdo a lo que me informaron. ¿Tú asististe a esa reunión? Sí, claro. Estuvo Henry, estuvo Capriles, estuvo Julio Borges, Enrique Márquez, Ramón Guillermo. Bueno, estuvimos allí debatiendo y discutiendo y hoy se retoma la reunión. ¿Cuáles son los puntos que acercan y diferencian hoy y alejan hoy a la oposición en cuanto a esta materia? Hay más coincidencias que diferencias en la necesidad de que podamos presentar un candidato unitario que tenga todo el respaldo de la población venezolana para generar el cambio que demanda todo el país. Ahora, hay planteamientos, metodologías distintas. Hay quienes abogan por un proceso de primaria, cosa que en nuestro criterio es imposible por razones de tiempo, por razones de recursos. Incluso sabemos lo que representa un proceso de primarias apresurado, lo que ha ocurrido en esto de las contradicciones y confrontaciones que siempre dejan heridas, etc. Nosotros aprobamos desde el día de ayer, estamos reunidos también en sesión permanente. El partido en un pleno donde está la representación de todo el país, de todos los estados. Y nosotros acogimos el método del consenso, como también otras organizaciones partidistas que hacen vida en el seno de la unidad. Ese método de consenso, hay quienes prefieren el método de primaria. Recordemos que los argumentos en torno al tema de las primarias son estos que estoy esbozando. Tiempo, recursos, contradicciones, confrontación, etc. Y habrían métodos intermedios de no lograr un consenso. Diría yo, así lo planteamos el día de ayer, un consenso inicial. De no haber ese consenso, buscaríamos un consenso sobrevenido. Eso pudiera ser, se me ocurre, pensando ayer nosotros y discutiendo en el partido. Ojalá hay un órgano superior donde haya una representación importante del consejo, creo que se llama la Asociación de Rectores de las principales universidades del país, de Venezuela. Conjuntamente con la conferencia episcopal, que se pueda generar ese órgano superior con ese carácter supremo frente al diagnóstico y la evaluación de las candidaturas, revisión de estudios de opinión, que son, como lo dijimos ayer, son aproximaciones, son estudios de opinión, aproximaciones a lo que pudiera ser un evento que sin duda alguna, frente a la dinámica muy movida en materia económica, social y política del país, puede generar también sus cambios. De acuerdo a eso, que sea la mejor opción que le presentemos al país, una opción con probabilidades de éxito, con un programa, etc. Algo así como un ente, Henry, que dirija el proceso de selección del candidato, sea primaria o sea consenso, lo que sea, que sean rectores de las universidades y... La conferencia episcopal, eso pudiera ser un planteamiento para el debate, para la discusión. Repito, ese debate está abierto, esa discusión está abierta, el tiempo lo más rápido posible. Ahora nosotros arrancamos, arrancamos con una precandidatura, como también lo ha planteado el país en Ramos Alud, con toda legitimidad, como lo ha planteado el propio Andrés Velázquez, con toda legitimidad, como también lo ha planteado Claudio Fermín, que anda recorriendo el país con toda legitimidad. Incluso nosotros hemos hecho un planteamiento público en relación a la figura de Lorenzo Mendoza. Ahora nosotros hemos dicho, bueno, si un empresario, como pudiera también ocurrir con un rector de una academia, como pudiera ocurrir, Vladimir, mañana un cura, un sacerdote, un obispo decide colgar los hábitos y explorar en el camino de la política, bienvenido, bienvenido, con amplitud, con certeza. Y si esa opción, si esa opción, bien sea de un trabajador, de un empresario, de un religioso, de un académico, etc., una opción mucho más apreciable por el país a los fines de la resolución de los problemas más sentidos de la gente, bueno, ¿cuál es el problema? Ser militante de un partido hoy, o sea, el hecho de que los precandidatos que están en la palestra hasta ahora, bueno, son dirigentes de partido, a excepción de Claudio Fermín, que no tiene en este momento partido. Tiene una organización que es una organización, todavía hay soluciones, además, una organización en francocrecimiento. Digo, pero no está registrado todavía como partido, entiendo, ¿no? No está validado como partido. Ok, no está validado como partido, pero en todo caso, el hecho de ser militante de un partido dificulta que en torno a ese dirigente haya consenso, por ejemplo, el caso tuyo, el caso Henry Ramos, el caso Andrés Velázquez, o incluso Claudio Fermín, y hace mirar hacia una figura independiente, ¿o no necesariamente? Mira, yo creo que están abiertas todas las opciones, Vladimir. Si algo nosotros debemos atender en este momento de crisis estructural del país, es precisamente, bueno, la necesidad de romper el esquema polarizado que nos ha hecho tanto daño, como país, y tenemos que ver mucho más allá de nuestros partidos. Nosotros incluso siempre hemos planteado la tesis de la unidad superior. No es exclusivamente la unidad de los partidos que hacemos vida en la mesa de la unidad democrática, incluso más allá de los partidos, por eso digo, organizaciones sociales, etc. Ahora, tú dijiste hace poco, aquí mismo, que la MUD estaba muerta. Claro, dijimos la MUD. ¿Ha revivido? La MUD, bueno, estamos en pleno proceso de rescate, recuperación de la unidad, a los fines de que podamos asumir con éxito este desafío que tenemos por delante. Yo tenía, decía ayer, casi un año que no asistía a una reunión, donde estuviéramos el liderazgo principal, o el liderazgo fundamental de la unidad democrática en el país. Sí, yo abogo porque además de esos partidos que hacemos vida en la unidad o en la mesa de la unidad democrática, también, bueno, hay que tomar en consideración el Partido Social Cristiano Copey, es una realidad, el Partido Movimiento al Socialismo Más, el Partido Puente de Irán Gaviria, y así otras organizaciones partidistas y más allá de ella. Bueno, el Foro Democrático son organizaciones que convocan, y es el planteamiento que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años, un verdadero gobierno de unidad nacional, que sobre la base de una transición democrática, convoque, sume, pero que también resuelva los grandes problemas que se plantean los venezolanos. ¿Tú crees que el gobierno de Nicolás Maduro es derrotable con las actuales condiciones electorales? Sin duda, fue derrotado Pinochet en el plebiscito que se convocara en Chile, a pesar de que había quienes aludían a aquello de que no había parcialidad del ente rector electoral de aquel momento, lo pudimos derrotar en las elecciones del 2015, las elecciones parlamentarias, con este mismo Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué exige la gente de nosotros los políticos? Exige unidad verdadera, sincera, exige además coherencia y exige verdad. Que lo que tú plantees a la gente en la palabra, lo conviertas en acciones en la práctica, y que podamos abordar la realidad de los miles de venezolanos, de los millones de venezolanos que están pasando hambre, y hablarles también a nuestros muchachos que tuvieron que ir a explorar en otras latitudes oportunidades que no les ofrece nuestro país. Tenemos un tuit que lo voy a responder al regreso. Vamos a ver qué dice ese tuit. De no quedar como candidato en las primarias o en consenso, ¿se lanzaría solo con su partido político? Pregúntame oportunidad de Ricardo Bendaño. Y yo preguntaría a Henry, agregándole a este comentario de Ricardo, esta pregunta. ¿Existe algún compromiso entre los precandidatos, o puede existir entre los precandidatos, de no lanzarse individualmente? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Henry Falcón, precandidato del partido avanzada Progresista. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, En Instagram, artculoASTX, Angrima, En Instagram,